¡Hey! ¿Cómo andan amigos? Bienvenidos a un nuevo video del canal. Tenía que llegar en algún momento la review, la reseña, pero esta vez con un spoiler del gran éxito que fue The Joker de Toffitis. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos para la intro. Bueno, como les dije, una advertencia. La presente reseña del Joker contiene potenciales spoilers, por lo que este video, si no viste la película, anda a verla después, vení que te espero con tranquilidad. Bueno, finalmente el Joker llegó a la pantalla grande, con Joaquín Fimmis en el papel de Arthur Fleck, un hombre cuyos infiertos personales le llevan a convertirse en el Joker. Bueno, esta cinta marca un par de aguas, no solo para DC Comics, también para las películas basadas en personajes de cómics. Bueno, Joker presenta una propuesta diferente, la cual contrasta con las escenas de acción o los tramas aptos para todo público. Toffitis nos entrega la versión más humana del Joker en la historia del cine y, por lo tanto, al ser más humano también es la versión más aterradora de todos los tiempos. ¿En qué tiempo transcurre el Joker? Bueno, desde el inicio de la cinta nos trasladamos a 1980, donde conocemos a Arthur Fleck, interpretado por Joaquín Fimmis, un ciudadano que hace de su lucha día a día para salir adelante. Fleck tiene un empleo en una agencia de animadores de payasos, pero la mala suerte lo acompaña por todos lados, a toda hora, todos los días. Bueno, Arthur es el exceso de su hogar al mantener a su madre, Francis Conroy, quien le llama queridosamente Happy. Bueno, por su mayor anhelo es convertirse en un comediante de clubes nocturnos. Desafortunadamente, un obstáculo avizor en el horizonte de Fleck, cual es una enfermedad mental que le hace reír involuntariamente. Este padecimiento le lleva a una psicóloga en el hospital estatal de Arkham. Pero estas sesiones son interrumpidas, ya que el gobierno de la ciudad cortó los fondos al hospital psiquiátrico, por lo tanto quedó en las nubes de Bavaria. Aunado a esta esquizofrenia, también tiene alucinaciones constantemente Fleck, quien se imagina debutando en el programa de Franklin Moonright, interpretado por el grandísimo Robert De Niro. Bueno, al inicio de la tragedia, la adversidad se hace presente en la vida de Arthur, quien le compra a un compañero de trabajo una pistola, la cual lleva a un hospital infantil, algo por lo que es despedido, ya que no encontraron con el arma y se queda sin trabajo. Bueno, la pistola, un elemento transformador, quien sufre nuevamente una crisis de risa que le lleva a ser golpeado por tres corredores de la bolsa, a los cuales Arthur asesina, lo que empieza la génesis del criminal más despiadado del universo de DC. En una de sus apariciones en un centro nocturno, la risa le juega una mala pasada a Arthur. Por ello, queda en video, lo cual puede ver en el programa Franklin Moonright, justo cuando su madre se internaba en un hospital. Bueno, la búsqueda de su pasado sumado a la constante marginación que sufre por parte de la sociedad, hacen que Arthur se desapegue de su triste realidad, lo que gradualmente los lleva a transformarse poco a poco en el Joker. Sin lugar a dudas, el origen del Joker presentado por Todd Phoenix volverá canónico y referencia obligada para futuros creadores que busquen llevar planos estelares al payaso principal del crimen de Gotham. Y bueno, que más decir sobre Joaquin Phoenix, que logra, de manera magistral, marcar su línea de otras versiones anteriores, como la de Jack Nicholson, Hugh Ledger y de Jared Letters. Phoenix nos entrega al Joker más humano. Por ello, como dije al principio, es el más peligroso de todas las historias del villano en la pantalla grande. Si no conoces al Joker o no has leído las historias de este personaje, no te preocupes. La película la vas a entender completamente porque es una película de inicio. Todd Phoenix se convierte en un referente necesario, algo que le ayudará a esta película a trascender con el paso del tiempo, disculpen. Bueno, y para ir cerrando con el vídeo, yo la calificación que le doy, 9.5 ricarditos de 10 ricarditos. La verdad, una maravilla, una fotografía, una dirección, una película sobresalente que va a prosperar por los tiempos de los tiempos. Un gran actuación de Joaquin Phoenix, como dije, gran dirección de Todd Phoenix. Bien por DC, bien por Warner, así que bueno, nada. ¿Qué les puedo decir? Bueno, antes de cerrar con el vídeo, quiero agradecerles, porque estamos a un paso de los 200 subjetores. La verdad, de todo corazón quiero agradecerles por todo lo que están haciendo. Así que, lo voy a pedir de nuevo. Si te gustó el vídeo, ponelo me gusta, dejame en la caja de comentarios, compartilo, enseñalos a todo el mundo, así el canal crece, porque está bueno compartir todo esto. Dejame en la caja de comentarios todas tus ideas para el crecimiento del canal. Así que, bueno, me voy. Antes de irme, como habitualmente te dejo este vídeo y este vídeo, y acá tenés el botoncito para suscribirte al canal. Chau amigos, los agradezco por todo. Chau. Chau.